Cuando hablamos de ego, tendemos a considerarlo como una entidad que habita constantemente en el pasado y el futuro. Pero el ego no es un ser en sí mismo. Es un estado mental que surge de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. El ego es la parte de nuestra personalidad que nos separa de estar completamente inmersos en el mundo. Podemos pensar en ello como un concepto, un sentimiento o una identidad. Es nuestro sentido de autoconciencia que usamos para relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, si estuviéramos viendo las fotos de la boda de otra persona y nos viéramos, sería difícil no sentirse como un observador en lugar de sentirse como un invitado. Tus pensamientos no te controlan. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía una y otra vez en mi mente. Entonces, de repente, me di cuenta de lo peculiar que era ese pensamiento. Soy uno o dos. Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos yo, el yo y el otro yo con el que no puedo vivir. Tal vez, pensé, solo uno de ellos es real. Todavía podía funcionar en el mundo, aunque me di cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir nada a lo que ya tenía. Un mendigo llevaba más de 30 años sentado al borde de una carretera. Un día pasó un desconocido. Me da una monedita, murmuró el mendigo, extendiendo mecánicamente su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, respondió el desconocido. Luego preguntó, ¿qué es eso sobre lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Has mirado alguna vez dentro? Preguntó el forastero. No, dijo el mendigo. ¿Qué sentido tiene? No hay nada ahí dentro. Mira dentro, insistió el desconocido. El mendigo consiguió abrir la tapa. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy ese desconocido que no tiene nada que darte y que te dice que mires dentro. No dentro de una caja cualquiera, como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano. Dentro de ti mismo. La mayoría de las personas no utilizan sus mentes. Más bien, sus mentes las utilizan a ellas. El síntoma de esto es el pensamiento compulsivo. Las voces de sus cabezas están constantemente quejándose y juzgando todo lo que les rodea. Este ruido mental innecesario nos contamina de negatividad y nos drena la vitalidad humana. No poder dejar de pensar es una aflicción terrible. Pero no nos damos cuenta de ello porque casi todo el mundo la padece, por lo que se considera normal. El filósofo Descartes creyó haber encontrado la verdad más fundamental cuando hizo su famosa afirmación, pienso, luego existo. En realidad, había dado expresión al error más básico. Equiparar el pensamiento con el ser y la identidad con el pensamiento. El pensador compulsivo, es decir, casi todo el mundo, vive en un estado de aparente separación, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. Una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones, que bloquea toda relación verdadera, se interpone entre tú y tú mismo. Entre tú y tus semejantes. Entre tú y la naturaleza. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de separación. La ilusión de que existes tú y un otro totalmente separado. La mente es un instrumento magnífico si se utiliza correctamente. Sin embargo, mal utilizada, se vuelve muy destructiva. Por lo general no la utilizas en absoluto. Es ella la que te utiliza a ti. Crees que tú eres tu mente. Este es el engaño. Casi todo el mundo oye una voz, o varias voces, en su cabeza todo el tiempo, los procesos involuntarios del pensamiento, que uno no se da cuenta que tiene el poder de detener. Los monólogos o diálogos continuos. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, etc. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que te encuentras en ese momento. Puede estar reviviendo el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. A menudo imagina cosas que van mal, y resultados negativos. A este proceso se le llama, preocupación. A veces esta banda sonora, va acompañada de imágenes visuales o películas mentales. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de una persona. Muchas personas viven con un verdugo en la cabeza, que las ataca y castiga continuamente, y les drena la energía vital. Cuando trascendemos nuestra mente, la enorme cantidad de energía, que normalmente utilizaríamos para proteger nuestro ego, se libera para ser utilizada por nuestra inteligencia y creatividad naturales. Nos volvemos más presentes, más conscientes. En este sentido, sólo cuando trascendemos nuestra mente, nos convertimos en seres verdaderamente racionales. Una forma estupenda de trascender tu mente, es actuar como observador silencioso de tu mente. Es decir, observa tus pensamientos, sin juzgarlos ni resistirte a ellos. Este proceso te hará consciente, y los pensamientos se desvanecerán en el fondo. Se producirá una pausa en el flujo constante de pensamientos, provocando la quietud, y abriendo una puerta hacia la presencia y la paz. La buena noticia, es que puedes liberarte de tu mente. Esta es la única liberación verdadera. Empieza por escuchar la voz de tu cabeza, tan a menudo como puedas. Cuando escuches esa voz, escucha con imparcialidad. No juzgues ni condenes lo que oyes, porque hacerlo, implicaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta de atrás. Cuando escuchas un pensamiento, eres consciente no sólo del pensamiento, sino también de ti mismo, como testigo del pensamiento. Ha entrado una nueva dimensión de conciencia. El pensamiento pierde entonces su poder sobre ti, y se apacigua rápidamente, porque ya no estás energizando la mente a través de la identificación con él. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Crea una brecha de no mente, en la que estés muy alerta y consciente, pero sin pensar. Esta es, la esencia de la meditación. Puedes practicar esto, tomando cualquier actividad rutinaria, que de forma normal, es sólo un medio para un fin, y prestando toda tu atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que subas y bajes las escaleras de tu casa, o de tu lugar de trabajo, presta mucha atención a cada paso, a cada movimiento. Incluso a tu respiración. Está totalmente presente. O cuando entres en tu coche, después de cerrar la puerta, haz una pausa de unos segundos, y observa el flujo de tu respiración. La mente es sólo una herramienta. Utiliza tu mente sólo cuando la requieras. Por ejemplo, ante una situación que necesite un plan, o algún proyecto del trabajo o la escuela, sigue adelante y utiliza el poder de tu mente lógica, pero cesa su uso al alcanzar el objetivo. Asimismo, no requieres pensar cuando vas a dar un paseo por el parque. Esto no significa que seas inconsciente, al contrario, puedes concentrarte por completo en el momento presente, y en lo que te rodea. El término ego, significa cosas distintas para cada persona, pero cuando lo utilizo aquí, significa un yo falso, creado por la identificación inconsciente con la mente. Para el ego, el momento presente apenas existe. Sólo el pasado y el futuro se consideran importantes. Esta inversión total de la verdad, explica el hecho de que en el modo ego, la mente sea tan disfuncional. Siempre está preocupada por mantener vivo el pasado, porque sin el pasado, quien eres tú, se proyecta constantemente en el futuro, para asegurar su supervivencia. El ego, lo percibe completamente mal, porque lo mira a través de los ojos del pasado. O reduce el presente, a un medio para alcanzar un fin. Un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Iluminación, significa elevarse por encima del pensamiento. No caer en un nivel inferior al pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, todavía utilizas tu mente pensante cuando es necesario. La utilizas sobre todo con fines prácticos, pero estás libre del diálogo interno involuntario, y hay quietud interior. La mente, en el sentido que yo le doy a la palabra, no es sólo pensamiento. Incluye tus emociones, así como todos los patrones reactivos mentales emocionales inconscientes. La emoción surge en el lugar donde la mente y el cuerpo se encuentran. Es la reacción del cuerpo a la mente. Las investigaciones han demostrado, que las emociones fuertes provocan incluso cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos, representan el aspecto físico o material de la emoción. Si no puedes sentir tus emociones, si estás aislado de ellas, eventualmente las experimentarás en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Por ejemplo, he observado que las personas que llevan mucha ira dentro, sin ser conscientes de ello y sin expresarla, son más propensas a ser atacadas, verbal o incluso físicamente, por otras personas enfadadas, y a menudo sin motivo aparente. Todas las emociones, son modificaciones de una emoción primordial, no diferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quien eres, más allá del nombre y la forma. Emoción significa literalmente, perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa, perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser. Tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen opuesto. Las emociones, en cambio, al formar parte de la mente dualista, están sujetas a la ley de los opuestos. En la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el lado del placer, por lo general de corta duración, del ciclo de dolor-placer, que se alterna continuamente. El placer, siempre procede de algo exterior a ti. Mientras que la alegría, surge de tu interior. La misma cosa que te da placer hoy, te dará dolor mañana, o te abandonará. Por lo que su ausencia te dará dolor. Los anhelos, son la mente que busca la salvación, o la realización en cosas externas, y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Lo que a menudo se denomina amor, puede ser placentero y excitante durante un tiempo. Pero es un aferramiento adictivo. Una condición extremadamente necesitada, que puede convertirse en su opuesto, con sólo pulsar un interruptor. Muchas relaciones, amorosas, una vez pasada la euforia inicial, oscilan en realidad entre el amor y el odio. La atracción y el ataque. El verdadero amor no te hace sufrir. ¿Cómo podría hacerlo? No se convierte de repente en odio, ni la verdadera alegría en dolor. Así que no busques liberarte del deseo, o, alcanzar, la iluminación. Hazte presente. Sé el observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sé el Buda, sé, el despierto. ¿Qué es lo que significa la palabra Buda?